Hola a todos, mi nombre es Héctor, me dedico a la seguridad informática desde hace unos años y estos últimos años más a la defensiva, lo que sería el Blue Team. También me he dedicado al Red Team, que es la parte más del lado del atacante. Otra de mis pasiones son las redes descentralizadas, como puede ser Tor, Freenet, I2P y todas estas. El análisis de malware también me llama mucho la atención para ver cómo funcionan los nuevos ataques y otra de mis pasiones también es la Forensica. Ahora vamos a ver un poquito qué es el motor de búsqueda SODAN y a ver si os gusta. El navegador SODAN es un motor de búsqueda. Un motor de búsqueda que a diferencia de Google, por ejemplo, no podemos buscar por ejemplo una imagen cualquiera. Aquí podríamos buscar una imagen de cualquier tipo. Por ejemplo, podríamos buscar imágenes, texto, sin embargo SODAN es un motor de búsqueda enfocado únicamente a sistemas, sistemas y servicios conectados a internet. Aquí este es uno de los motores de búsqueda clasificados de los más peligrosos por todo el contenido que tiene. Podemos hacer muchísimas búsquedas. Tenemos algunos dorks también, por ejemplo, el dork country, podemos buscar por países. Esto tiene un problema y una parte buena. La parte buena para los auditorios es que aquí podemos buscar servidores que estemos auditando, cualquier tipo de servicios, un montón de información acerca de nuestras auditorías. Por ejemplo, podemos ver más información acerca de cada IP. En este caso son países y aquí como vemos son todos de España. Telefónica, Electrónica Martínez, Vodafone, cada uno de estos nos da bastantes datos de información. Por ejemplo, este nos dice la geolocalización, el país, los servicios que tiene abiertos, el puerto y qué es lo que funciona por ahí detrás. Los auditores, esto nos viene muy bien pues para saber qué es lo que contienen los servidores que estamos auditando. Pero este tipo de motor de búsqueda también lo usan los ciberdelincuentes y es por eso que se han catalogado uno de los más peligrosos. Podemos buscar también, por ejemplo, iPhone si queremos. Simplemente poniendo iPhone podemos encontrar iPhone que estén conectados a algún tipo de servicio. Vale, aquí vemos que todas estas IPs tienen alguna relación con iPhone o son un iPhone, vale. Hubo un ataque que se enfocó con los iPhone que fue un ataque volumétrico por el puerto 123 NTP usado por estos dispositivos. También podemos buscar por sistema operativo. Sería otro dos diferente. En este caso Windows. Aquí encontraríamos pues todo lo que serían sistemas Windows, vale. Podríamos ver sus puertos, las versiones por ejemplo de Samba y buscar vulnerabilidades, vale. Todo esto se podría automatizar. También podemos buscar, por ejemplo, tipo de servidores. Y los IS Internet Information Server. Es una herramienta con la cual podemos hacer un buen vector de ataque o coger masivamente IPs con un servicio en concreto, vale. Aquí vemos que tenemos un IS. Vale. Aquí tenemos otro. Simplemente con actualizar estas búsquedas. Podríamos hacer una boot y... 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 y